Soy Me llegó la hora a Colombia Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas En eso, profesor Mocos, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera No voy a subir tarifas No voy a subir tarifas Voy a subir, si es necesario, aumentar el recaudo Vía, generando más gallinitas que pongan más huevos No matando la gallina, los huevos de oro Eso sí puedo yo firmarlo en mármol Si hubo un cohecho o no hubo cohecho, eso no invalida el número de votos que fueron depositados a favor de la Comisión Corrucción, señor Corrucción Te voy a dar en la cara marica, en la cara marica Quiero decirle que estoy muy perraco con usted, ojalá me graben esta llamada Yo dejo arrimar, vente, aquí que venga a buscar caminos de corrupción Corrupción, estoy muy perraco con usted Y si lo doy, le voy a dar en la cara marica Yo dejo arrimar, vente, aquí que venga a buscar caminos de corrupción Estoy muy perraco con usted Y si lo doy, le voy a dar en la cara marica Porque es que le están señalando a usted Que usted fue a pedir una plata Corrupción, corrupción Y abusando de la amistad que aquí se le ha tenido ¿Cuánto valió eso? Es que va a pedirle al fiscal cuando era la viceministra del gobierno ¿Va a ver qué puede hacer usted con ese dinero? Eso era Que los dos la había hecho presidente ¿Va a ver qué puede hacer usted con ese dinero? Estamos negociando 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 Me llegó la hora a Colombia